Rusia ha empezado ya a retirar sus tropas de la ciudad de Gerson, o al menos eso es lo que dice el Kremlin. Esta provincia es una de las cuatro que se anexionó Rusia después de los referéndums ilegales de septiembre y es la única capital de provincia que controlaban sus tropas. Ahora esas unidades se están trasladando al otro lado del río Níper, a posiciones de la margen izquierda. Pero la pregunta es, ¿por qué es tan importante esta región para los rusos? Bueno, porque es la única forma de conectar por tierra Rusia con la península de Crimea, también anexionada en 2014. Sin este paso terrestre, el único acceso que tiene Rusia es a través del mar o a través del puente de Kersh, que voló por los aires a principios de octubre. Ya hay otro motivo más. Por Gerson pasa el canal de aguas, esta línea roja, el canal de agua que abastece a la mayoría de cultivos de Crimea. Moscú no solo se retira de Gerson, sino que televisa esta decisión. Habiendo estudiado a fondo la situación, propongo replegar las posiciones defensivas en la margen izquierda del río Níper, dice el comandante en jefe de las fuerzas rusas, y añade que es para salvar la vida de sus hombres y mantener la efectividad en los combates. Proceda, le contesta el ministro de Defensa. Aquí tanta escenificación le huele a chamusquina. No por muy esperado, este momento debe confundirnos, dice Zelensky, que llama a contener la alegría. Esta misma mañana Putin mencionaba explícitamente a Gerson como una de las regiones de la federación rusa. Moscú estaría, por tanto, renunciando a lo que considera su propio territorio, pero también desprotegiendo Crimea y alejándose fatalmente de Odessa. La jugada desconfía a Kiev puede ser fruto del agotamiento o de la estrategia. Sus aliados occidentales, en cambio, atribuyen todo el mérito al empuje de las tropas ucranianas y al apoyo que se les brinda. Esta es una de las imágenes icónicas de la guerra de Ucrania. La vimos el mismo día que empezó la invasión. El ejército ruso entra en el país vecino cruzando el control fronterizo que separa Crimea de la provincia de Gerson. Apenas una semana después, sus tropas ya patrullaban por la capital de la provincia. Pero el rumbo de la guerra ha dado un giro de 180 grados desde febrero. Fue la primera ciudad que se tomó prácticamente sin combate cuando se inició la ofensiva y si perdieran Gerson, pues perderían toda la orilla occidental del río Nieper. Esa es exactamente la orden que las máximas autoridades militares rusas acaban de escenificar. Entiendo que es una decisión muy simple, pero en el mismo tiempo, mantendremos la vida más importante de nuestros ejércitos y, en general, la capacidad de la grupo de los ejércitos. Pristúpate a los ejércitos de los ejércitos y tomate todas las medidas para garantizar el desesperado de la personalidad, de los ejércitos y técnicos de la guerra de Dnepr. Tras haber sido expulsada de las regiones de Kiev y Kharkov, Rusia se enfrenta ahora a la contraofensiva de Ucrania en Gerson. Y la defensa le planteaba un dilema. ¿Era mejor resistir un asedio urbano o retirarse al otro lado del río? La evacuación de decenas de miles de civiles desde octubre parecía indicar que las tropas rusas se disponían a combatir hasta el final en las calles de Gerson. La evacuación es una necesidad militar para despejar el campo de batalla y también quitar todo tipo de posibles colaboradores con las tropas ucranianas. Por eso no sonó creíble el anuncio posterior que anticipaba una retirada inminente de sus fuerzas a la orilla oriental del Dnieper. Pasar al otro lado del río les da la victoria al bando ucraniano. Y esa es una baza moral y de propaganda que el propio presidente Putin ha rechazado. No quiere que sus tropas se vayan. La realidad es que desde el punto de vista estratégico Rusia tenía muchas razones para optar por cruzar ya el río. Es una decisión complejísima porque una ciudad de entrada tiene muchísimas ventajas para organizar una acción defensiva. Pero claro, sería una defensa a ultranza sin posibilidad de retroceso y que sería numantina, ¿no? Entiendo, yo no sé si en los cálculos del ejército de la Federación rusa está promover un tipo de defensa de esas características, ¿no? Entre las ventajas de un entorno urbano para quien lo defiende están las posiciones de altura, los subterráneos o las zonas de paso obligado. A Rusia también le beneficiaban las condiciones climáticas actuales. El lodo, que es un obstáculo para la preparación de la ofensiva a Ucrania. En el momento en que quieres atacar a una ciudad tienes que concentrar fuerzas. En el momento en que concentras fuerzas eres un objetivo más fácil de batir. Sin esa presión de un avance rápido no es lógico que las tropas rusas abandonen, crucen el puente para irse a la orilla oriental. Pero precisamente el río era el gran inconveniente para la defensa. Una retirada caótica a la carrera, como hicieron en septiembre en Kharkov, habría sido ahora muy compleja porque Ucrania bombardeó en verano los puentes que cruzan el Dnieper. Y si quedaban atrapados, los rusos podrían haber sufrido un asedio similar al que ellos usaron en Mariupol. Habría que combatir calle por calle y casa por casa. Eso exigiría muchísimos efectivos y exigiría una autonomía logística muy importante porque no puedes garantizar el suministro continuado en una situación de enfrentamiento porque los frentes son completamente discontinuos. Una calle, un bloque, una casa, un patio. No estaba claro si Rusia optaría por iniciar su resistencia en las calles de Gersón. Pero sí había constancia desde hacía tiempo de que ya planificaba su defensa en profundidad al otro lado del río. Están constituyendo tres líneas de defensa y lo están haciendo aprovechando porque hay una zona de meandros, hay una zona donde el río es más ancho y luego sucesivas zonas de canales, que todas ellas son obstáculos, evidentemente. Las mismas razones que explican lo difícil que habría sido una retirada improvisada de sus tropas indican lo compleja que será la ofensiva a Ucrania más allá del Dnieper cuando se confirme la retirada rusa de Gersón. Un intento de cruce de un río bajo el fuego, desde el punto de vista operativo, pues es una insensatez. Esa retirada al otro lado, en la medida que se hace muy difícil para las fuerzas ucranianas cruzar el río y progresar en la ofensiva, va a permitir a las tropas rusas progresar por otro lado. Por eso Rusia ha intensificado recientemente sus ataques en el Donbass, especialmente en la región de Donetsk. Ceder Gersón es un gran golpe moral para Rusia y Putin se había negado radicalmente hasta ahora, pero es una decisión estratégica comprensible y está lejos de ser un movimiento definitivo para la guerra. Rusia controla gran parte del territorio que ha conquistado desde la invasión de febrero y, por tanto, no es una victoria decisiva, una victoria que permitiera a Ucrania imponer sus condiciones en una mesa de negociación. Ucrania muestra cautela a la espera de confirmar la retirada rusa. Cuenta con que el enemigo haya arrasado las infraestructuras críticas antes de la supuesta huida y no descarta que toda la maniobra sea un engaño ruso para emboscar a sus soldados en las calles de la ciudad. Ucrania no cantará victoria hasta que su bandera vuelva a ondear en Gersón.